Luego de tres años de espera, el complejo turístico Laberinto de Cipreses ya abrió las puertas al público. Alrededor de 2.986 cipreses crecen en una manzana en la aldea Las Flores, departamento de Comayagua, con el fin de darle un atractivo turístico más a esa comunidad. El cipres desaca por ser un árbol muy longevo, capaz de alcanzar hasta los mil años de vida, por lo que este nuevo laberinto podría estar ahí por mucho tiempo. Ya aperturando este novedoso y nuevo paseo, en el cual pueden ver cómo ya está establecido un juego completamente diferente, donde pueden participar jóvenes, adultos, personas de la tercera edad, en el cual consiste en entrar a este laberinto y conseguir dónde es la salida. Van a haber diferentes tipos de supervisiones, para que en el caso que no puedan encontrarlo puedan ser auxiliados. También es la laguna donde pescar y un suficiente ambiente y espacio para que puedan disfrutar de la naturaleza. El recorrido está planteado para hacerlo en 30 a 50 minutos. El proyecto, cuando esté totalmente culminado, contará con cabañas, pesca deportiva y áreas de entretenimiento. El laberinto de cipreses fue reconocido como una de las 30 maravillas de Honduras, edición bicentenario. Y para poder ingresar al laberinto, el costo es de 120 lempiras los adultos y 80 lempiras los niños. No esperes más y asistí en esas vacaciones de diciembre y compartí un momento de diversión y relajación con tu familia, rodeado de mucha naturaleza. Para el Centro de Noticias Gotevé les informó Carolina Martínez.